Llegamos los pibes y zorros, queremos las manos de todos hasta arriba Porque al primero que se haga en la orquíba, por pancho y careta le vamos a matar La bocha lo meñía, me lo perría, me lo perría más a las 3 de la madrugada Y yo al agua, yo no la quiero asustear Y me sé que baja que tuve para arriba que no le importa Hace que el lucho rechona La bocha es mala, te desaparece de la nada Y de repente aparece a mi cama de la nada Ella es mi gotita y yo soy su piloto Me gusta cuando baila, cuando toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compro con los chetos, no compro con los loros Estamos repuesto y no para la moto Todos los poderes con tu corte y el cuarto Tu vaya vez después se pudo a mi moto Y cuando la boya dijo que era mi copia Me gusta cuando baila, cuando me muerto, no compro con jiles La boya con los loros y yo cambio la pate y porque yo rapiza la tete pa que tenga el tete ella quiere que le rompa el importe, ten bien mi tete, ella mueve el coquete, decote yo soy el corte, bien mi tete, y saliendo de la noche, ella mueve el coquete, decote ando activando a lo intransito, sube el coquete, decote, decote, doblando en la esquina de control yo soy Nino y yo ando tirando coquete, que el fin se recoge cum de cuatro estás en el momento en la coquete, que el fin se recoge tirando corte, nos cruzamos el corte, el que se me cruza lo último a la mitad cuando siempre corte, bien mi tete, ella mueve el coquete, decote, porque yo soy el corte, hoy estoy haciendo mucha plata desde el internet, antes tenía hambre y yo era mucho pa' comer, Tomo un aperitivo, en ella consigue el hotel Están queriendo de lo mío, niña, y ya lo sé Y yo convido al pan, soy Jesús, lo triplicaré Todos son mis hijos, juro que lo sabe usted Y como son mis hijos, todos yo lo enseñaré Deja la droga, métete en vines Pese a la hora, no te compliques Te apoya por horas, no suena el cliché No seas joda, no seas chistes Cambia de forma, es impredecible Hago el amor al beat, está recho pa' mí Como ya no hay dos, como ya no hay mil No tomo double cup, prefiero a Cardi Un wiki de rock, que la chupen las pills Siempre fui el mejor, de Waku pa' existir Y si me muero hoy, van a rezar por mí En el cielo con Dios, Tupac y V.I.G Nipsey y Pop and Pop, ninguno wanna be Después de la fiesta nos vamos de after Rebota los bajos, el estudio es un padre Rompelo tú como madre, eres padre Venimos, fumamos, sale lo que sale Fija su hit, no hay dos iguales Soy el hombre, se cago amor a la base Tomamos peyote y entramos en trance Yo soy la refe y mi refe es canche Y si me muero, fija usando esto es sample M-U-N-I-A-F-T-E-R M-U-N-I-A-F-T-E-R